Ahí sí, sí. Hola chicos, bienvenidos, ya había partido con la cosa, pero se me fue por quedarme conversando, así que, filo, ya. ¿Qué estaba diciendo? Ah, que al final el ramo es como, ya, es un ramo bonito según yo, me gusta, en realidad me gusta enseñarlo, siempre fue una de las metas de las que quería enseñar en la universidad, y espero que les guste bastante, vamos a intentar hacerlo lo más o menos posible y todo. El profe ya les contó cómo debe hacer las modalidades, ah, pues están novedades, lo subió como el grandísimo, mismísimo Juan Ross, ¿cierto? Sí. Ya, y claro, el curso va a estar como raro porque va a tener tareas, ¿cierto? Aprovechen las tareas, chiquillos, no dejen las cosas para última hora, y como muchos de acá me conocen, ¿cómo yo hacía la auxiliaria con muchos problemas o pocos problemas? Este es el momento que ustedes responden, silencio incómodo. Ah, están viendo el chat, ya, 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 es que no les había explicado eso. Yo el semestre pasado también fui auxiliar de otro ramo, pero en el otro ramo yo tenía a alguien, o una persona que se designó sola, que leía todas las dudas del chat. Por favor, le pido a alguien que tome ese rol porque en realidad tengan compasión de mi vejez y de mi vista, soy pico. Me cuesta mucho, 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 pero mucho, literalmente, mucho ver el chat. Así que se le agradece mucho si me pueden ir leyendo el chat cuando hayan dudas o cosas pertinentes. Si son como puro XD, no los vayan leyendo, ¿ya? Pero eso, porfa, 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 no quiere decir que no pongan XD, pongan todos los XD que quieran, pero que vayan leyendo el chat, ¿ya? Ya, de hecho el chat, por ejemplo, yo acá lo veo como que se mueve barriano más, solamente se mueve, no sé nada más, se mueve. Ya, eh, eh, eh. Ahora hay puro XD. Ya, me parece, gracias. Se resume en XD, y ahora una F, por ejemplo. Ya, sí, algún día me voy a cambiar de ojo, ¿ya? A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué se me va? ¿Qué se me va? Ah, ¿qué dudas o consultas tienen como de cómo abarcar las cosas o cosas así? Yo tengo unos puntitos adelante que tengo que mencionar, pero está todo tranquilo. ¿Alguna duda así como de cómo van a ser los auxiliares, de cómo el ramo, o de qué tan peludo es? Si van a ver gente en las pruebas, no sé. ¿Cómo, qué tan peludo es este ramo en comparación a varias variables? Uf, yo encontré varias variables más difíciles, pero igual mi generación como que no cuenta porque yo tuve a Vod hoy. Entonces como que él mató a mi generación de diferencial, y después mató a mi generación de CDB, y yo estaba ahí a duras penas recibiendo balazos, pero recuerdos de Vietnam. Pero yo creo que este ramo, no voy a decir que es más fácil, porque todo ramo tiene su dificultad, pero yo creo que es un poco más abordable, por el tema de que tiene mucho más don de practicar. Y puedes aterrizar mucho mejor lo que aprendiste o intentaste aprender en CDB. Y en cambio en CDB como que te bombardean con cosas nuevas y es como... Bro, bolas. ¿Qué? Bolas. Aprende algo. Bolas. Aries diciendo bolas. ¿Ya? ¿Se cacha más o menos cómo es la diferencia entonces? Acá también son importantes, así como cierta hipótesis. Entonces de repente como que vamos a tener un teorema de... Un corchazo, vamos a tener que decir así como... Ah ya, pero como este problema cumple la hipótesis de bla, 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 voy a poder ocupar el teorema que me dice bla. ¿Ya? Eso puede ser una opción. Y lo vamos a ocupar bastante, así que eso va a haber quedado como acostumbrarse. Y como siempre sigo, soy como bien pulcro como respecto a los detallitos y cosas así. Esas cosas ojalá escribanla porque eso significa que van a poder revisar mejor su prueba. Así como datos, yo en CDB me acuerdo que reclamé todas mis pruebas y siempre reclamaba por detallitos. Y esos detallitos que yo escribía, que siempre insisto que ustedes escriban y se los voy explicando mientras voy desarrollando problemas, me subían el puntaje que necesitaba. ¿Ya? Eso. ¿Les queda alguna otra duda? Ya, voy a asumir que eso es un sí. Ya vos, cabros, vayan participando. Yo tengo una pregunta. Dime, dime Miguel. ¿Cómo se llama? Mira, la verdad, soy sincero, me estaba fumando un cigarro cuando el profe explicó esto durante la clase, así que no lo escuché muy bien. Como quería saber, ¿cuántas tareas van a haber? Si van a haber ejercicios y si alguno se va a eliminar o alguna tarea se va a eliminar o cosas así. Entiendo que ninguna se va a eliminar y van a hacer una tarea por cada control. Entonces van a hacer tres tareas. También se le van a entregar tres guías antes de cada unidad. Ahora deberían estar como haciendo la guía uno, creo que ya la están haciendo. Pero la guía, claro, la idea es que las vayan trabajando. No significa que el control va a ser calcado de la guía, pero puede que sea muy, no similar, sino que puede que los profes se inspiren en eso porque eso fue lo que intentaron enseñar. ¿Me comprenden? Entonces, la guía igual va a ser importante. También van a ser importantes los ejercicios de auxiliares, porque las auxiliares van a ser coordinadas. Entonces todos sabemos lo que hacen todos. Es traumático. Pero todos sabemos lo que hacen todos. Entonces, los ejercicios de auxiliares igual van a ser importantes. Y las tareas no son tareas extensas, perdón, no sé pronunciar. No son tareas extensas, son más bien tareas de un par de ejercicios, cosas así. Y las tareas tienen como algo particular. Son como, si no digo, seis ejercicios y después agarran tres ejercicios al azar para evaluar. Entonces igual es como random. Eso te hace como un randomizador. Es súper simple. Y claro, por eso como que eso lo obliga como a, comillas, obliga, de mala manera, a trabajar en lo otro. Si bien, los entiendo galeta, genera como presión y ansiedad, tener como evaluaciones constantemente o cosas así, a la larga lo van a sentir mejor. Porque yo recuerdo que en cuarto semestre tenía tarea en electro y tarea en CA. Y era como, ya, puta la hueá, tarea de electro, puta la hueá, de nuevo, tarea de CA, por la recta. Pero después cuando llevaba el control, claramente un pato del pasado súper responsable y estudioso que estudiaba tres semanas antes, dos días antes del control, oh, hay que estudiarse, ah, ya. Y después de eso yo decía, ah, pero hice la tarea. Entonces después veía las preguntas del control, ah, listo, tengo dos de tres preguntas listas porque las estudié con la tarea. Voy a marraquear lo otro y salgo. Y en realidad me iba bien, así que eso les puede pasar y espero que realmente les pase eso. ¿Se entiende más o menos como la metodología que se intenta implantar y que de todo modo sirve al final? Sí, sí, sí. Pato, ¿váis a grabar todas las clases y las váis a subir el mismo día? Voy a grabar todas las clases. No sé si ya lo respondiste. Voy a grabar todas las clases. Para todo epsilon mayor a cero, con epsilon perteneciente al conjunto de las clases, lo voy a grabar. Así que sí, tranquilo. Me lo tienen que recordar porque yo soy muy, no quiero decir pavo, pero pato, soy muy pato y se me van de repente esas cosas. Así que me tienen que recordar que era de las clases. Y claro, yo apenas termino la clase, en realidad lo dejo subiendo el tiro o lo voy a mandar a edición, cualquier cosa. A veces he editado los videos, a veces no porque me da la tira o por tiempo. ¿Verdad? Pero sí, voy a grabar todas las clases. Ah, y van a quedar en un canal de YouTube. Que el canal de YouTube es el que estoy ocupando desde hace como dos años. El de, en el que le subía videos de intro, en el que le subía videos de diferencial, videos de álgebra, videos de todo. También aquí le puedes subir videos que sea, ¿ya? Así que ahí le voy a mandar el link del canal y todo, ¿ya? Deje su like, comente, suscríbase, activa la campanita, bla, 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 bla. Después van a ver reacciones a batallas, no sé. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más se me olvidé? Ah, estoy trabajando ahora con, el semestre pasado fue un semestre de ensayo para todo, en realidad, con cómo se hace las cosas online. Y probé por todas formas, probé con esa pizarra de atrás. Funcionaba bien, pero quedaba yo muerto total, así que a las 5 de la mañana terminando de grabar, así que no era muy divertido. Entonces, ahora trabajé con una tablet, que era la tablet que me mandaba a la universidad, pero la universidad te manda una tablet para hacer clases sin látice. ¿Cuál es la pinche idea? No, fue muy bueno, en realidad no sirvió de nada, así que después de eso lo dejé. Y al final ahora me invertí en una digitalizadora gráfica, que la voy a mostrar un ratito, y que según yo sirve bastante, porque puedo dejar las clases hechas con PDF, les subo la matraca al tiro, es como subir las pizarras, entre comillas. Lo cual no significa que falte una auxiliar, significa que, porque al final yo igual hablo harto en las auxiliares y escribo poco. Los que me cachan de antes, cachan que soy un poco así. Pero yo hablo mucho como respecto a argumentos, que intento escribir la mayoría, pero no lo escribo todos. Así que por eso es bueno que vayan a clases. Pero eso funciona muy bien, y ahí puedo insertar imágenes y todo, y vamos a ver, tengo los memes preparados, todo. Cuando hay contradicciones y explosiones, está todo fríamente calculado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mientras recuerden alguna duda, por si me acuerdo, veo mi diversidad de puntos que tenía que hablar. ¿Pato? Dime. Sabés que yo tengo una duda con respecto a las evaluaciones. O sea, más que nada, más que una duda, es como también una inquietud, porque son, por lo que vi en novedades, son tres controles, y dan dos horas para realizarlo, más una hora de escaneo. Y, bueno, yo el semestre pasado no tuve tantas complicaciones, entre comillas, como para realizarlo en el tiempo estipulado, pero sí tengo muchos amigos, y con esos recuerdos de que estaban en otras secciones, que se quedaban, no sé, hasta las 5 de la mañana haciendo los controles, y como que sentí que, como que ya llevamos dos semestres, este es nuestro segundo semestre online, supongo que ya como que ahora sí van a estar como mucho más estrictos con este tema, y, o sea, ahora lo que quiero preguntar es que, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un problema? ¿A quién tengo que recurrir? ¿Tengo que ponerlo en el foro? Porque de repente también pasaba que quedaba gente como con, o sea, había gente con problemas, y lo ponían, lo posteaban en el foro y no le respondían, entonces como que, después, como que había muchos posts en los foros de la facultad o de Plan Común, de gente quejándose, entonces, ¿a quién tenemos que recurrir, pedir auxilio? Por si han... Mira, espérame, a ver, yo firmé un contrato de auxiliares y ayudantes, pero veo que puedo hacer esto, ¿no? Ok, yo no soy el pato, esta no es mi voz, ¿ya? Esto no está quedando grabado. No, en realidad, a ver, yo, a modo personal, encuentro, bueno, yo, a modo personal, encuentro un poco demasiado estricto a veces cómo manejan bien los cursos de INDEPlan Común, pero eso pasa solamente en los cursos de INDEPlan Común, en efecto, como que la gestión ahí es demasiado estricta, yo encuentro que demasiado, de hecho, como que hay varias partes de la gestión que hacen como fuerza, como para ser un poco más flexible, porque estamos, bueno, estamos en una pandemia, pero, en realidad, ahí, claro, están como esas reglas, y, a ver, ¿cuál es la instancia y qué es lo que yo recomiendo? En caso de que te pase algo, por ejemplo, yo y el profe no tenemos como mayor poder que hacer, no tenemos como acción que tomar, en realidad, porque hacemos, metemos cualquier mano donde las notas quieren ellos y nos sumarían casi, pero lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, aconsejar, todo lo que sí, por ejemplo, yo nunca voy a enojar si está ahí en un control y, de repente, me llega un mensaje en WhatsApp, me llega un mensaje en WhatsApp y me dice, oye, Gonzalo, ¿sabes qué me pasó esto, esto y todo? Y yo, como, te respondo feliz con el protocolo que hay que seguir. Claro, hay un protocolo que hay que seguir que está definido, que es como mandar correo a reclamos de INDEP, si no me equivoco, subirlo como en periodo de atraso, pero el periodo de atraso, aunque esté justificado, te descuentan igual, te descuentan por minuto, bla, 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 ¿qué les recomiendo de antemano? Así como cositas importantes. Yo igual he entregado trabajo online, he entregado algunos como con un segundo de antes, he entregado cosas atrasadas, me han descontado, pero, por ejemplo, igual en la especialidad son un poco más flexibles. En el DIM son cuadrados, no sé por qué, ¿crestas son tan cuadrados? Pero son muy cuadrados, demasiado, a mí parecer. Entonces, si te pasa algo, cualquier cosa, primero el conducto regular. Lo primero es el conducto regular, porque ahí tú dejas constancia de que ocurrió la situación. ¿You know me? Luego de eso, del conducto regular, intenta insistir por todos los puntos posibles. ¿Cuáles son todos los puntos posibles? Mandar correo a todos los ayudantes, al ayudante principal, cosas así, ¿ya? Yo no dije eso. Pero claro, ¿eso qué puede servir? Que tú hagas presión. Por ejemplo, cosa que me pasó el semestre pasado, en Algebra tenía unos cabros, y a una niña le revisaron mal el examen. Y el examen, bla, 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 el examen no tiene constancia de reclamo, bla, 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 bla. Yo le dije a la niña que mandara correo a todas las personas posibles de la Tierra, y resulta, oh, revisamos mal tu examen, oh, te lo vamos a corregir, oh, pasaste el curso, ¿ya? Las cosas funcionan así, lamentablemente, yo no tengo como un poder para hacerlo, no soy como, no, soy como un peón nomás de ahí metido en el medio, un peón con gorro. Pero claro, como que ahí les recomiendo como, claro, hacer el conducto regular, lo primero es hacer el conducto regular, y después de eso, insistir de todas las maneras posibles. Y si tienen la instancia de reclamar, reclamen. Si tienen que reclamar tres veces, reclamen. De antemano, recomiendo que reclamen, siempre. Al menos yo reclamé, creo que esto se lo he contado varias veces, a varios de acá, yo reclamé en todos mis controles de plan comodidad, todos los controles. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que las cosas no funcionan tan bien a veces. Y yo llegaba donde el Tata, y el Tata me decía, Pato, ¿estás buena tu wea? Chau. Cosas así. ¿Se entiende bien? Sí, vale. Estas son como mis recomendaciones. Por otra parte, así como para avanzar, esperemos que eso no pase, y que les recomiendo yo, pongo una alarma, por ejemplo, si tengo tres horas para hacer un control, igual me ha tocado ahora, pongo una alarma, lo que llevo dos horas cuarenta y cinco. Y ahí la alarma dice, oye, weón, para hacer la wea, entrega lo que tienes, entrega lo que tienes, entrega lo que tienes, como varias veces. La alarma me molesta caleta. Entonces, con esa alarma, yo me pongo a escasear, me pongo a hacer y lo entrego. Le importa lo que haya hecho, pero es mejor que no tener nada. Si lo entrego de repente un segundo tarde, puede que vierga todo. Entonces, eso. les recomiendo lo de la alarma, es muy buena idea. ¿Qué más? Ah, ya, respecto a los auxiliares, a ver, los auxiliares son en este horario, este horario tenía muchos, muchos, muchos problemas, no problemas para ustedes, o creo que también problemas para ustedes, para esta cosa de, ¿cómo se llama? Módulo interdisciplinario, no sé. Tenía muchos problemas para ustedes, y también tenía muchos problemas para mí, porque yo tengo como, el pedazo tope, pero el pedazo tope, en este horario, pero a priori voy a faltar mis clases y las voy a ver más tarde. Estamos viendo con el profe si es que se puede hacer un cambio de horario, pero el cambio de horario, claro, queda sujeto a ustedes, porque ustedes son los alumnos, obviamente, y también sujeto a mi disponibilidad. Y viendo el coordinador, está de la ayuda, porque hay como tres días libres, que son como a las seis, a las seis, y a las doce, el miércoles. Y el miércoles, claro, el horario protegido, no tienen un río, hacer las cosas ahí. Entonces, a priori, va a quedar en el mismo, y yo voy a quedar como cojeando, o lo voy a mover a un día a las seis. Pero cualquier cosa, se les va a avisar y se les va a hacer una encuesta. No se hace cualquier cosa sin que ustedes voten en realidad. Lo otro, estoy siendo auxiliar de este ramo y de otro ramo, y además de eso, tengo harto ramo más. Entonces, generalmente, los que me cachan, como que yo llegaba con un café, todo muerto, como que me iba a ser los auxiliares, y después como me tomaba el café y revivía, y estaba como Jorge San Martín jalado, yo generalmente, tengo harta, harta, harta cosas que hacer, pero generalmente también dedico harto tiempo a las auxiliares. Entonces, mientras yo pueda, y les ponga, y no tenga problemas, voy a hacerles como actividad de extra, o cosas así. De hecho, estamos coordinando ya con una auxiliar más de otra sección, para hacerle aquí a extra para los controles, de hecho, van a revivir los TPA, los TPC, versión cálculo en varias variedades, o sea, cálculo avanzado, va a ser como los TPCAA, no sé, algo así. Van a revivir eso, esa es mi idea, por lo menos, y también estoy preparando harto material o cosas así, la auxiliares para estar preparada con harta cariño, y eso. Así que, todo depende en realidad de mi disponibilidad. Yo siempre, como que siempre cumplo con la hora que me piden por la que me contrataron, que es como la hora de auxiliar, filo, pero igual, yo siempre hago auxiliar el extra porque, 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 no sé, porque me gusta enseñar, me gusta que ustedes aprendan, me gusta que les vaya bien. Eso. ¿Alguna otra duda, cabros, cabras, estimados, estimades, estimadas? ¿Qué son los TPC? Oh, perdón, me voy a decir, los TPC son una modalidad que se tomaba antes de las pruebas. Yo les decía a los chiquillos que tenían control de infracálculo, no sé, el día sábado, yo decía, juntémonos el día viernes, y el día viernes nos juntábamos, yo les decía, chiquillos, el TPC es, todos pasamos cálculo, y, todos pasamos cálculo, era una mini prueba que yo les tomaba, que ellos hacían, no sé, en el rango de una hora, luego yo revisaba en el rango de una hora, y después yo les decía, ya chiquillos, vamos a hacer la recapitulación, feedback y revisión de la prueba, y en la recapitulación, feedback o revisión de la prueba, en realidad yo decía, chiquillos, los errores frecuentes fueron este, 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 todos mataron este, este, este gato, descuartizaron a este gato de acá, se mandaron los nuevos golazos de acá, ellos no tienen que hacerlo, pegaste, le pegaste bien la pelota, pero te respalaste, en medio de la cancha, todos te vieron, fue una vergüenza, no sé, cosas así, ¿se entiende bien? Claro, todo queda sujeto a una confidencialidad, yo nunca voy a dar el nombre de su desarrollo, obviamente, pero por eso me interesa que siempre participen, porque yo necesito su desarrollo para darle feedback a ustedes, ¿me entienden? Hoy, hoy van a ser más corto, ¿o no? No, todas las auxiliares DIM de Plan Común y clases DIM de Plan Común se levantó el permiso con la escuela que dura una hora y media por la cantidad de materia que hay que ver. ¿Pero y cuántas preguntas van a ser, más o menos? ¿Dijiste controles o dijiste auxiliares? Controles, los controles van a ser igual de largos o más cortos porque ahora dan menos tiempo. Perdón, te escuché re mal. Según yo, deberían ser más cortos, no tiene ningún sentido ponerle un control de largo en poco tiempo. Van a ser acorde al tiempo y ahí yo voy a insistir con todas las armas que tengo posibles que los controles deseados son más raqueros y que de repente yo tenía controles de cuatro horas presenciales o cosas así. Así que tranqui, por esa parte no deberían tener problemas, van a estar hechos para el tiempo, ¿sí? Eso, ¿les queda alguna otra duda? En el chat preguntaron hace un rato sobre todo lo de CBB que hay que saber para hacer ya. No, quería hablar de eso, no sé, quería hablar de eso, de hecho, vengo con un puntito preparado para eso, la tengo aquí una bonita, acá. A ver, aquí, aquí tengo que hacer esto de acá, déjame un segundo. Voy con, comparte pantalla, ya. Tengo que hacerlo gráfico. Se están viendo la pantalla, ¿cierto? Se ve una hoja, ¿cierto? Sí, 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 sí. Bacán, de pantalla. Wait for me, ya. Se ve una hoja y ocurre lo siguiente. Está, espero que esto salga bien. Ya. Este es, salió horrible el pato, ya, este es el pato de diferencial de hace dos semestres, hace dos semestres atrás. Pasó el tiempo y ustedes fueron a CBB. Y aquí estaba el pato, el pato de nuevo, es el mismo pato, ese pato, ese pato, salió como el pato, tiro, ya, ese pato está aquí haciendo cualquier otro ramo menos CBB. Y después pasó el tiempo y llegamos hacia A. ¿Qué ocurre? Este pato tuvo, primero, estallido social. Es estallido antes del control. Es estallido. y ese estallido ¿con qué nos dejó cojos? Nos dejó cojos con curvas, lefnits, no me acuerdo qué más, bla. Luego, este pato que no estaba haciendo nada en CBB, pero en CBB ustedes tuvieron algo que se llama pandemia. Semestres online también cortaron contenido. Hay gente que no vio integrales. No integran. No integran en varias variables. Hay gente que, no sé, no vio Laplace, Nedo. Hay gente que no vio, no sé, otras cosas raras de CBB. ¿Qué intentamos hacer? Yo tuve una reunión, al menos con mi partner de CAA, que es Luis Fuentes, amigazo. vamos a hacer un resumen de todo esto compactificado en la auxiliar que se necesite. Por ejemplo, por ejemplo, esto de acá lo vamos a ver en la auxiliar cuando veamos Fourier. Las integrales vamos a hacer un repaso de integrales multivariables. Curvas, vamos a hacer un repaso de curvas pertinentes, todo lo que sea necesario para poder ver en realidad el cálculo del serial. Lefnits no lo van a ocupar. Cosa así. Entonces, por esa parte tengo que decirles que tranquilein John Wayne. Ya, lo vamos a ver. Vamos a ver todo lo que sea necesario en realidad para ver el curso de buena manera. Así que tranquilo, los que vengan con Correa y no saben integrar, los que vengan con Ortega y no sepan no sé qué cosa, porque Ortega de Ortega ya sabemos cómo es Ortega, los que hayan venido con Aries y sepan solamente hola, hola, hola. Cosas así. Tranqui. ¿Ya? Eso. Eso, creo que no me queda nada más que conversar respecto a la gestión. Tenía la mano fría, por eso escribí tan feo, yo no escribo tan feo, no, en realidad sí escribo feo, pero tenía la mano fría, ¿ya? Eso, ¿qué les queda? ¿Les queda alguna duda para que me hartamos? Y ahora hagamos la foto oficial, que les dije que vinieran como bonitos y gorditos con su mejor rostro, va a ser como una foto oficial, generalmente lo hago un día del sándwich y como súper divertido o en una presencial, pero ahora lo tengo que hacer online, así que eso, ¿les queda alguna otra duda, chicos, chicas? Pato, entonces el horario siempre va a ser de dos y media a cuatro. A priori sí, a menos que digamos lo contrario, pero digamos esto, así que tranquilo, va a ser ahora. Gracias. Perfecto. Ya, eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, eso, ahora intentemos hacer como la foto oficial, no sé qué, ahí si quieren pueden prender su cámara, no hay ningún problema si no la quieren prender por A, B, ese motivo, el que se sienta cómodo para intentar hacer como la foto de grupo que es como el recuerdito que siempre hago de la auxiliares, y eso. Oh, qué maravilla, veo sus rostros, ya en realidad, ¿saben qué? Bastante bajoneador hacer clase online porque como que no hablas con nadie, entonces como que es como chiste en cierto sentido, pero bueno, hay que motivarlo y la idea también es motivarlo a ustedes, yo también estoy en semestre online, sé lo que se siente, sé lo que se siente como estar en clase online y como tal, y te hable todo, entonces como que yo siempre intento ser dinámico, cosas así, ¿ya? Eso, bacán, 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 ahí lo estoy viendo en cámara, todo qué maravilla, son más que los Pikachu, ya, voy a, ya voy a finalizar esto, déjeme cerrar el chat para ver todos, 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 y ahí voy a sacar como pantallosos, alguien también, si puede hacerlo también como desde su computador sería bueno porque volaba en el video falle, pero no creo, ya, bueno, ahora no sé, estoy sonriendo, no sé, cualquier cosa, ya, ¿cuál es un pushpoint? Está acá, ya, uno, dos, tres, ya, una lista, déjeme un segundo, van a ser varios de acuerdo a la cantidad de gente, oh, estoy viendo muchas caras conocidas, qué gusto verlos, chiquillos, qué gusto, qué gusto verlos, déjeme un zoomito, estoy abriendo el paint, computador de campo, y listo, perfecto, ya tengo una lista, vamos con la otra, esta es la segunda, sí, esta es la segunda, vamos de nuevo, uno, dos, tres, ya, estamos con esa lista, déjeme un segundito, tengo abriendo otro paint, qué manera más cómoda de hacer una foto, pero bueno, ya, vamos con la tercera, vamos que se pueden, esta es la tres, sí, esta es la tres, un press paint, sonríen, ya, de pana, vamos con el otro paint, bueno, se me va a apagar el, se me va a pegar el computador, de puros tantos paint, ¿cuántas RAM gastaron un paint? Ya, de pana, vamos con la penúltima, y estamos rey, a ver, vamos, un press paint, uno, dos, vamos de nuevo, abriendo paint, bueno, no sé cómo mi computador aguanta tantas ventanas abiertas, ya, y, me quedaría la última, esperen, acá, 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 vamos, ya, uno, dos, tres, ya, vamos de nuevo, paint, abrir paint, control V, y esto ya, los guarda, el otro futuro lo va a guardar, cabros, de verdad, muchas, 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 muchas gracias por entender la cámara, saben que es muy divertente saber que hay gente detrás de, a la que le estoy enseñando, y, eso, bacán, ahora, vamos con lo que sería, a lo que nos convoca, yo creo, a disfrutar de un bello ramo que se llama cálculo de SEA, comienzan auxiliares, auxiliares, ya, bacán, 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 voy a compartir pantalla de nuevo, voy a definir las páginas, y vamos a ver todo eso, ¿qué se está compartiendo ahora? La página virtual, ¿cierto? ¿eso? Sí, tu dibujito, ya, de pan, voy a cambiar de hoja porque se ve terrible, como, y, ¿por qué llega la tienda? Oh, que se vea, le voy a partir la nueve, ya, vamos a partir a la uno, claramente no conozco lo que es un orden tonológico, ya, y acá yo puedo, ya, eh, a ver, esto va a ir aquí, yo voy a importarle imágenes, ya, perfecto, ok, vamos a importarle imágenes, y vamos a empezar con la UCH, la UCH va a comenzar siempre con un resumen, bueno, ese es como el loguito oficial de la UCH, ya que ahora, ya hay logo oficial, hemos crecido, y, eh, la UCH siempre va a comenzar con un resumen de la materia, siempre, ahí, ustedes tienen que detenerme igual en el resumen, porque el resumen, claro, es a ustedes y todo, pero a veces nos demoramos mucho en el resumen y nos arrañamos, ya, así que todo va como sujeto a, eh, a cómo lo cojamos nosotros, eh, les presento a mi perrito, se llama Rocco, ahí, y, eh, ¿se encontraron? Sí, sí, maravillosamente se encontró, se sufrió harto en realidad, así que, eso, ya, y les pongo un iceberg rompiendo el tizánic para romper el hielo, ya, listo, y aquí yo pongo esto, le hago un zoom, más o menos, y la puedo rayar encima, eso es lo de para esto, ya, perfecto, yo le voy a hacer zoom a esto, vamos con un resumen en general, a ver, el resumen de diferencial, ¿qué nos falta en realidad de diferencial? de cálculo diferencial no conocemos, derivadas en orden superior, la regla del EPNIT, bla, relleno que no vamos a ocupar ahora, que es lo importante ahora, yo le voy a enseñar lo corto, preciso y conciso, eh, para ser preciso, curvas, es la parte importante de diferencial que se ve, donde te definen, esto es una curva, la curva funciona de esta manera, yo puedo hacer esto, puedo ir definiendo y cosas así, eh, que es lo importante, voy a tener como tipos de curvas, que también los vamos a ir ocupando, eh, pero también además de eso, eh, es la materia como principal para ver cálculo vectorial, porque resulta que en cálculo vectorial ocupamos vectores, y los vectores que, que, que muestran en, en una dimensión superior, o en la dimensión donde se esté trabajando, van a mostrar una especie de curva, una curva de Rn, una curva de R3, las curvas que siempre conocemos son de R2, R3, eh, cosas así, tenemos primero, una pequeña definición de lo que sería, de lo que sería curva, donde podemos decir que curva, lo definimos como ya un conjunto, que le decimos, de esta manera, se llama curva, a una función, una función continua, me pide que sea continua, ojo con eso, no vamos a tener que verificarlo como los niños, dentro del cálculo y el álgebra que éramos antes, no, vamos a decir, la función es continua, ¿por qué? por composición de continua, chao, listo, nada más, no tenemos para que el límite de la función, el límite, nada, chao, después, la defino también de esta forma, es decir, el vector R, va definido de un cerrado y acotado, a como a P, hacia R3, por ejemplo, es una curva en R3, eh, ¿y qué va a ser esto? yo voy a decir, que la parametrización de la curva, va a cumplir esto de acá, que, es decir, aplicar la función, la función que, la función por decirlo de alguna manera, la función continua, de la curva R, al intervalo, y eso me va a intentar dar un camino, voy a explicar esto de mejor manera, porque lo venía, lo tenía preparado, ¿qué es esto de acá? por ejemplo, yo tengo esta curva, definamos esta curva así, tengo esa curva, yo parto en A, y parto, y llego a B, pero en realidad yo la puedo recorrer, ¿cómo puedo recorrer esta? la puedo recorrer como de allá para acá, o de acá para allá, ¿cierto? entonces puede tener como dos formas de formar la misma curva, como que voy a poder decir, ya sabéis que voy a partir de acá, espero que esto funcione, señor Jesús, Dios, por ejemplo, puedo partir de acá, e ir haciendo la curva, supongamos que la función me la va a generar, y toda la opción, y listo, forme la curva, pero también, eso va a ser un orden, pero también voy a tener otro orden posible, que va a ser partir desde acá, y hacer toda la curva, blablabla, blablabla, listo, y ahí hago la curva nuevamente, exactamente, supongamos que son coincidentes y que son la misma curva, ¿ya? Entonces voy a tener varias formas de hacer una curva, en esto sacamos el concepto que viene con P, no es para americano, pero es parametrización, que es como yo puedo formar una curva, ojo, que son dos cosas muy diferentes, la curva y la parametrización, la curva es el objeto en sí, es decir, en este caso, que sería esto, esto es la curva, ¿ya? Pero ¿qué sería la parametrización? La parametrización sería, el cómo yo voy a lograr construir esta curva, ¿ya? Pero respecto a características, vamos a tener ahí una pequeña convención, ¿queda alguna duda? Recuerden que las dudas no las puedo ir leyendo, porque soy pretty, y alguien las va a ir leyendo, no sé quién, Nacho, Nacho, C, 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 Nacho, ya, ya, eso, entonces eso va a ser una pregunta. A partir de eso, también podemos definir ciertas características, de las curvas, que son estas características que están acá, que ya debieron haber tenido una inclusión en CDB, pero da igual si no la vieron, porque la vamos a ver acá. Suave, se dice que una curva es suave cuando es C1, que es C1, continuo y derivable una vez, en realidad es que usa un tipo de función en este caso, pero tenemos la parte de suave, tenemos regular, regular es cuando la norma de la curva es mayor que cero, que es una norma, no me acuerdo nada de CDB, rayos, estuve con un profe que empieza con O y termina con TEGA, no sé, cosas así. La norma, recuerden que vamos a tener una norma NRN, la norma NRN es generalmente la que vamos a ocupar ahora, no se compliquen, va a ser raíz de cada uno de los componentes al cuadrado, más cada uno de los componentes al cuadrado, la cantidad de veces que sea necesario para poder salvar la compañía, y eso va a ser de esta forma, que es la norma euclidiana, vamos a ocupar generalmente esa. En caso de ocupar la contraria, que lo dudo, vamos, se los voy a decir, ¿ya? ¿Quedan algunas dudas hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Ya. Ah, por el chat. Ya. Gracias Nacho. Ya. Una curva simple es inyectiva, inyectividad a la definición de toda la vida, y una curva cerrada es aquella que parte y termina en el mismo lugar. Por ejemplo, esto de acá es una curva cerrada, pero esto de acá no es una curva cerrada, porque no parte y termina en el mismo lugar. Entonces esto de acá lo voy a poder dejar acá. Cerrado. Cerrado. No cerrado. Ya. Tenemos listo lo que sería la curva. Vamos ahora a parametrizaciones. Dos parametrizaciones, se ve horrible en realidad ahí como está escrito, que es como sea el vector 1 definido en esto, sea el vector 2 definido en esto. ¿Pato? Dime. Oye, una pregunta. ¿No que la norma siempre se definía positiva? La norma sí. La positividad de la norma. Positividad y nulidad de la norma. Entonces no entiendo la definición de regular. Es que no se anula. Estoy diciendo que el vector nunca se anula. Claro, claro. Ya, bueno, bueno, bueno. Y en realidad que el vector nunca se anula significa que no tengo como bajo. Ya, por decirlo de alguna manera. O que me vuelvo constante, cosas así. Ahí lo vamos a ver. Depende en realidad del espacio que estamos trabajando. Pero a priori, a priori, estamos trabajando en Rn. Rd, Rn, como lo hayan visto ustedes. Pero claro, eso quiere decir que no se anula, que es siempre positivo. Siempre tengo un movimiento. Nunca tengo una constante. Vale, vale. Parametrizaciones, en realidad, tiene un corchito, se puede definir de cierta forma. Lo que me importa es lo siguiente. Tengo una función 1. Pucha, mal color. Tengo una función 1. Y tengo una función 2. Ahora, mucho color. Y tengo una función biyectiva entre ellos. Recuerden, por ejemplo, cuando estábamos en cálculo, ¿en cálculo cuánto cálculo? En cálculo 2. En diferencial. Y decíamos, U igual a X cuadrado. Ahí lo que yo tengo es un cambio de variable que en realidad puede ser biyectivo o cosas así. Generalmente se le pide biyectividad. ¿Por qué? Porque ahí se comporta bien. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo U igual a X más 1, claramente es un cambio de variable biyectivo. Donde nosotros lo podemos trabajar de buena manera. Entonces, ¿qué me pide? Relacionar esa curva. Relacionar esa curva a través de una función que esté bien portada. Y tú, ustedes saben probar biyectividad. Yo alguna vez lo probé en mi vida. Lo vamos a recordar en un ejercicio. Todo eso. No tiene más misterio que esto. Hay otra hipótesis como que sea C1, esto de acá. Pero esto va a ser en realidad más para ejercicios teóricos. Y que es importante tener como claro, como qué necesito para que la curva se tenga. A priori no le vamos a decir como hoy demuestra que la curva es C1 para todo R con el funcional de no sé qué cosa y bla, 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 bla. No. A priori va a ser como toma esto, verifica las cosas fácilmente y aplica. Y el fácilmente va a ser como ah, evidentemente es continua, evidentemente es derivable. Es derivable porque lo hizo renunciado. Cosas así. No vamos a tener mayores complicaciones que eso. ¿No? Pues data, yo generalmente hablo muy, 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 muy rápido. Cuando me refiero a muy, 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 muy rápido es muy, 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 muy rápido. Si voy muy rápido de repente, párenme, no tengo ningún problema en que me digan, oye Pato, bueno, quítale la mitad al jale y dale. O voy muy rápido, no tengo ningún problema. Si me piden repetir una parte y todo, yo ofrecí de repetir las cosas lo que me importa es que aquí todo les quede claro, como siempre. ¿Ya? eso, así que voy a seguir. Luego de eso, tenemos longitud de curva. Se parece un poco en realidad lo que vimos en diferencial. Y de hecho, en diferencial lo veíamos como la integral de A a B, lo voy a escribir, si no me equivoco, era como la integral de A a B, de creo que de la raíz de 1 más F de F' de X al cuadrado, cosas así, que eran formulitas en realidad. Esa fórmula en realidad se van a seguir extendiendo y vamos a darnos cuenta que las vamos a poder generalizar. Y las vamos a generalizar en realidad para un espacio más grande de una dimensión superior, en realidad aquí de vectores en Rn, que es como un poco de varias variables. Lo que no aprendieron en varias variables lo vamos a aprender acá, así que tranquila en John Wayne. Ya se define cómo es la longitud de curva, como la integral en un intervalo cerrado y agotado, finalmente cerrado y agotado voy a poder alcanzarlo, puede que no tenga ese punto de un integral, la integral ya recuerda que le puedo sacar una cantidad finita de puntos, no hay problema. Y se define de esta forma. ¿Vamos a explicar qué es esto? Sí, pero por ejemplo aquí, les voy a dar un ejemplo fácil de la vida que ya todos conocemos, por ejemplo, si te digo R de T, R de T igual a T cuadrado A. Listo. Esto es una parametrización, es un vector, de hecho, en cierta cantidad de variables y todo. Yo voy a decir ya, entonces, ¿cuánto va a ser ahora la derivada de esta cosa respecto a una variable? La variable tau que estamos ocupando ahora va a ser derivada respecto a una pura variable y las cosas que ya sabemos. No hay ningún problema con eso. ¿Ya? ¿Qué va a ser en este caso el R prima de T? Ahí, no acabo de decir físico, es un prima. Voy a evitar poner las primas, ¿ya? Porque me siento físico. Y bueno, todos ya saben lo que me pasa con la física. Ya, eso. Después, en cálculo diferencial veíamos esta ensalada. ¿Preparado? ¿Almorzaron? Porque les trajo una ensalada. De machaca. Esta ensalada son un par de definiciones, en realidad, donde se definen. Al final, piensen en lo siguiente. Piensen en una superficie y piensen en un elefante. Ya. Ahora intenten pensar en un elefante, en la cabeza del elefante. ¿Estamos todos en la cabeza del elefante? ¿Llegaron al elefante? Acabo de llegar al elefante. Ya. Una vez que estamos en la cabeza del elefante, eso es como una superficie, ¿no? Tengo una curvatura. Ya. En la cabeza del elefante, yo voy a poder definir muchas cosas. Primero voy a poder parametizar la cabeza del elefante. Por favor, Dios, que esto me salga bien. Esa es la cabeza del elefante o un pedazo de cabeza del elefante. Ya. Esa es la cabeza del elefante. Ah. Ya. Esa es la cabeza del elefante. ¿Y qué voy a poder hacer yo? Dentro de esto, voy a tener primero un vector que parametriza la cabeza del elefante, que va a ser el R de T. ¿Ok? Como vector. El R de T. Además de eso, voy a darme cuenta que voy a tener cierta rapidez, que es respecto a mi variable, la derivada, la derivada. Y recuerden que la derivada tenía un contexto físico, o sea, perdón, un contexto gráfico, que yo siempre le explicaba y le puedo recordar las veces que sea necesario. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Y es el momento que ustedes dicen que la derivada es... La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Gracias. Uy, chavos, ya buscadero participen más. ¿Qué no? Entonces, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Entonces eso me va a dar la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Por ejemplo, si agarro este punto, voy a decir, ya listo, la derivada va a ser la pendiente de esa recta. ¿Eso es la derivada? ¿Y lo podemos extrapolar para varias variables? Sí, entonces eso es pulente. Porque vamos a poder familiarizar esto con conceptos que ya manejamos un poquito mejor. O que asumo que ustedes manejan un poco mejor que yo porque están mejores. ¿Ya? Entonces, tenemos la derivada, la rapidez, vector tangente. Vector tangente va a ser prácticamente tomar la curva en un punto, tomar la curva y sacar la tangente directamente. Tiene que ver con la derivada. De hecho, tiene que ver mucho con la derivada porque como vamos a ver, vamos a hacerle suma a esta cosa, vamos a hacerle suma a esta cosa, como vamos a ver, oh, lo copié terriblemente HD. Ya, eso fue un fake, lo voy a arreglar para la próxima velocidad pero no deberíamos hacer un poco HD. ¿Y qué es esto de acá? Esto de acá es la derivada de R respecto a una variable. La derivada, entonces tenemos en realidad aquí a R vector prima. ¿Y aquí qué tenemos? El módulo, el módulo de R vector prima. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá en realidad al hacer este cociente? Lo que estoy haciendo es tomar la derivada de la recta pendiente de la curva en un punto pero normalizarlo. Normalizarlo es decir, dividir por su doble. Por ejemplo, si la pendiente era 5 veces X, ponte tú, la pendiente crecía conforme a la recta 5X. Si yo la normalizo, simplemente lo divido en 5. Y esa es como una forma. Entonces, ¿qué va a ser normalizarlo? Dejarlo como una expresión mónica. Es decir, como una expresión que va a ser como unitaria. Entonces, al final, esto de acá me va a quedar como un vector, en efecto, porque la tangente es un vector, pero además de eso, esto va a ser unitario. Entonces, como es unitario, solamente me entrega la dirección. No me entrega coeficientes que me puedan evitar el desarrollo. ¿Ya? Eso es la tangente. La curvatura quiere decir cómo yo voy a variar la tangente de un punto de la curva de la cabeza en el elefante respecto al tiempo. Eso es como la única relación que deben tener en esto. La curvatura debe entenderlo como qué tan curvado está ahí, qué tan curval está la superficie. Por ejemplo, acá en realidad, si yo tomo la pendiente, la recta tangente de la curva en un punto, yo voy a tener cierta pendiente. Pero, ¿cómo va a ir cambiando esa pendiente respecto a que yo voy moviendo el punto en la curva? Va a ir cambiando respecto a lo que me diga la curvatura. Y eso va a tener una razón que la curvatura va a decir. Ojo que la curvatura es un escalar, no es un vector. ¿Ya? Al final es una razón de curvoambiente, por decirlo de alguna manera. El radio, la radio no me va a golpear por algo así, pero bueno. Ya. El radio de curvatura es uno partido en la curvatura, que es esta formulada acá. El vector normal va a ser lo que esté normal a la superficie, la cabeza del elefante, normal a ella. ¿Listo? Ganamos, normal, 90 grados, ortogonal, perpendicular, todo eso. Yo aprendí como hace un año que era perpendicular y era con D. No sabía que antes no era con D. Dato muy raro. La B normal es la relación del producto cruo entre estas dos cosas y la adopción es esta cosa. Esto de acá lo van a ocupar si son físicos, si no, no se preocupen. ¿Ya? ¿Por qué tengo dos? ¿Por qué tengo dos hileras? En realidad acá. Las hileras, tengo dos porque una es respecto al tiempo y es una función del tiempo y la otra es otra parametrización que yo puedo lograr. Y la otra parametrización claramente venía todo bien calculado y lo tengo preparado en el próximo en la próxima imagen que voy a insertar. Por mientras, ¿queda alguna duda de algo o está todo clarín, clarín, clarín? ¿Cómo, Truco? Dale nomás. Ah, vale, gracias. ¿Pato? Dime. Que justo antes de la tablita sale sea la gama, creo que una curva regular y simple con parametrización tanto y para la parametrización natural tanto. ¿Sí? ¿Qué es la parametrización natural? Sí. O sea, si es muy largo lo puedo volver a buscar en diferencial, pero... Tranquilo, bueno, está todo fríjamente calculado y lo tengo acá. Está bien. De hecho, tenía anotado que justo a las 15.20 Diego me iba a hacer esa pregunta. Perfecto. Está bien. Entendible. Ya. ¿Qué es la parametrización natural? Es otra forma al final de hacer lo que sería la curva. Como les dije, yo tengo una curva, la puedo hacer de aquí para allá o de aquí para allá. La parametrización natural va a ser literalmente despejar el T. Despejar una relación. Es decir, que la variable, por ejemplo, el sigma da igual, es solamente una letra, da igual con que sea sigma, un vector V para definir vector, lo que sea. Que la... ¿Dónde? Hay... Champles. No, señor Jesús. Demos un segundito. ¿Dónde Gaita? Ya. Uf. Plató. Uf. La vi. La vi de pana. Ya. ¿Cómo comentar? Ahí fallé. Acá. Ahí sí. Ahí sí. Te he vuelto. Te he vuelto en gloria y majestad. Bueno, no volvimos tanto. Vamos a tener una raya gigante ahí. Ya. Entonces... Ah, quedó como una fecha gigante. Ya. Es una fecha gigante. Ya. Entonces, esto es solamente una variable. Yo puedo decir el vector R, puedo decir el vector V, da igual. Es un vector. Lo que es importante es que la parametrización natural se le llama cuando yo dependo directamente del T. Y voy a tener una función de T que me va a relacionar esto. Por ejemplo, decir T cuadrado. T cuadrado, no sé, de S. Listo. Eso es una parametrización natural. Por decirlo de cierta forma. Vamos a ver ejemplos más para adelante donde va a quedar más claro. Pero a priori, lo único que necesito es que es una dependencia. Que el sigma, el vector sigma de S va a depender de, claro, de la variable S, pero también depende de la variable T. Es como una forma de trabajar la parametrización normal que ocupamos y le llamamos parametrización natural. ¿Todo bien? Sí. Vamos. Perfecto. Estamos como clarín como agua, ¿cierto? Oye, no sé qué pasó acá, pero no puedo borrar esta hueá. Bueno, ya, filo. Pero se va a poder arreglar. Eso va a ser un hiperboloide cuando lo dibujemos. Sí. Ya. Después, de parametrización natural, aquí lo pueden ver con más detalle y todo, ordenadas cilíndricas. Coordinadas cilíndricas, ya sabemos. De repente vamos a tener como ciertas formas. Por ejemplo, pensemos en, ¿qué puede ser con coordenadas cilíndricas? Un cilindro. Perfecto. Bueno, pedazo de ejemplo. Espectacular. Mecánica. ¿Cómo puedo, sí, mecánica, un tema lo recuerdo. Ya, ¿cómo puedo yo describir en un espacio un cilindro? Claro, yo tengo un ángulo, muevo el ángulo de abajo, además de eso, muevo una altura y listo. Tengo listo. Tengo listo eso. Entonces, claro, las coordenadas cilíndricas me entregan un robo que va a ser el radio de esa circunferencia, estamos diciendo, más el coseno que va a ser como se va moviendo en cierto eje y la altura que en realidad que hay invariante siempre porque es la altura del cilindro. Es decir, como que voy haciendo circunferencias y voy subiendo alturas. Entonces, como voy teniendo, esto va a quedar horrible, como voy teniendo circunferencias y voy haciendo alturas, oh, mamá, acabo de hacer un cilindro. ¿Ya? Cosas así. ¿Ya? En realidad, ¿esto sirve solamente para cilindros? No, de repente puedo tener un autor terriblemente fea y va a servir, por ejemplo, los paraboloides. 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 Recomendación. Los paraboloides apañan de pana para ocuparlo en cilindro. ¿Cómo vamos a ver qué carajo de parametrización ocupar? El tiempo, lo dirá. Además del tiempo, también la matraca que le den al asunto. Si machaquían harto electros, si machaquían harto sea, van a cachar el toque y van a decir así como, ay, a esta hueá la saco con coordenadas. Hiperboloidales, elipsoidales, toroidales con dale. Dale con dale. De Dayanqui, no sé, ¿ya? Entonces, vamos a tener la cilíndrica, vamos a tener también la esférica. Y la esférica, generalmente, si nos vamos a hacer esferas solamente, pero las esferas sirven muy bien, qué casualidad. Pero también sirven mucho de pana y vamos a estar con equipos a sirven. Yo creo que ya la próxima auxiliar que vamos a empezar a calcular más cosas como tangible mientras vamos a hacer eso. Ahora, ¿qué hicimos con Lucho? Lucho, ah, no, ¿le presentaba quién es Lucho? ¿Les dije quién es Lucho? Ahora no le digo quién es Lucho, Lucho es Luis Fuentes. Luis Fuentes es el auxiliar de conta, de otra sección, que en realidad somos compañeros en el DIN y como somos compañeros en el DIN dijimos, oye, hagamos cosas de pana en C.A. Y él dijo, bueno, hagamos cosas de pana en C.A. Entonces vamos a hacer cosas de pana con C.A. con el Lucho. Las auxiliarias extra generalmente van a estar combinadas con él o las cosas extras que hagamos, cosas así. También la preparación de cierto material. Yo tengo mucho, mucho, mucho material tipeado porque, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me dediqué a tipear material. Me emocioné en las vacaciones, no sé. No, en realidad fue como un día que tipe, ya. Pero, también yo tengo harto material de diferencial y de los recursos, acepto CDD porque nos gusta dar CDD. Así que, ¿qué les dije acá? Primero, recomendaciones respecto a esto. Yo sé, y les voy a dejar esto en rojo, 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 el rojo más 100. No, que es otro. Otro, otro rojo. Ya, un rojo, no sé, pongan el de rojo auto, ya, pero no, no, ya. Curvas. Ulala. Inserta referencia al fin y cifre. Curvas, se puede ver en el cálculo diferencial, página 122, sí, de nuevo vengo con las páginas de memoria, página 122 a 140. Esto es lo de curvas, les recomiendo leérselo, en realidad, leérselo por encima. Ya vieron diferencial, lo van a leer y van a decir, puta, la voy a ir a aprender, leí esto, sale. Esa es la página. Cálculo diferencial, página 122 a 140, curvas. Eso lo podrían recordar. Por otra parte, cuenta la leyenda que el pato les preparó su auxiliar de curvas y nunca la hicimos por el estallido social y después era como no hay auxiliar porque el pato está en cana, no sé. Entonces, ¿qué les dejo acá? Propuestos de curvas. Estos ejercicios les van a ayudar a comprender curvas. Se lo explico a Randel Rago, esto no lo vamos a hacer en la auxiliar porque en realidad es materia de diferencial, pero se lo recomiendo hacer. Si tienen cualquier duda, consulta, cualquier cosa, obviamente yo voy a estar disponible para contestarlo. Ocupen el foro, por favor, ocupen el foro, pero ocupen el foro, por favor, encarecidamente les pido que ocupen el foro. ¿Ya? Pueden subir imágenes, les permitiría eso. Van a subir memes, yo voy a subir memes constantemente. Bueno, sí puedo. Ya. Es un ejercicio en realidad, es un ejercicio no tan tranqui, pedir actuación, pedir curvatura. no sé cómo hacer estos ejercicios, Pato, nunca en mi vida he hecho un puto ejercicio de curvas, ¿cómo lo voy a hacer? Traigo un ejercicio que vamos a hacer de curvas, así que tranquilo. Y eso. Y esto, bueno, esto es un recuerdito a recuerdos de Vietnam, este diferencial 2017-2 en mi generación, la media de esta prueba fue, si no me equivoco, un 2-5, o maravilloso, un festival de ensalada de horribilidad, y este era un problema de curvas. Este problema fue una buena media, fue un buen problema, fue un buen problema, fue el único problema que tuve bueno en esa pregunta, creo, no me acuerdo, pero sé que lo tuve bueno y fue muy randón porque los otros no, eso. Esos ejercicios son propuestos, lo pueden ver en el PDF después, no hay ningún problema. Ya. Por otra parte, vamos con lo que nos sigue el auxiliar para comenzar con lo que sigue. ¿Ya? ¿Queda alguna duda hasta ahí, chiquillos? Voy muy lento en realidad porque he recordado muchas cosas, pero prefiero que tengan la base concreta para poder comenzar a matallar. ¿Ya? Si me responden, no me responden. Todo de pana. Todo de pana. Vacán, vacán, vacán. Gracias. Oye, Pato, no sé si soy solo yo, pero yo no entendí ni una hueá de curva, hermano. Ya, ¿de curva en diferencial o ahora? Eso que mostraste curvatura y todas esas cosas, yo al menos nunca las vi. Claro, si sé que no las vieron porque a ustedes les tocó el estallido social y el estallido social se extirpó esa materia y dijeron, no, no es tan importante y aquí estamos. Pero claro, ¿eso es culpa del Pato del pasado? No, yo no decidí eso, pero cargo con esa conciencia, sí, porque yo tenía que ser el auxiliar y bueno, le iba a hacer en plaza de dignidad pero no era muy fácil. Ya. Chiquillos, de curvas, contextualicemos un poco, estás más perdido que el ocho, ¿cierto? Sinceramente. Sí. Ya, gracias por la sinceridad. En curvas, agarren esto, agarren un espacio cualquiera en cualquier dimensión que puedan imaginar, ya, en el multiverso donde yo soy rubio, cualquier cosa, yo rubio, ya, y piensen en una curva, cualquiera, en cualquier dimensión, una curva. Curvas lo que busca es describir cómo se comporta esa curva, por eso me dan curvatura, me dan parametrización para poder armar la curva, me dan tangencias, en general son puras características de las curvas que vamos a saber utilizar cuando ya vayamos un poco más en cálculo vectorial porque al final nosotros vamos a calcular como flujo a través de una superficie o vamos a calcular, no sé, potencia a través de otras cosas y muchas cosas de varias variables que al final intentamos atarizar lo siguiente, vamos a trabajar en hartas dimensiones donde vamos a intentar inventar operadores que sean útiles para la vida y estos operadores útiles para la vida vamos a ser los operadores que vamos a ver después. Por ahora, lo que estamos viendo ahora es que es una clase de repasos de cursos anteriores, no estoy viendo nada de materia de S.A. Lo que estoy viendo acá son repasos de cursos anteriores para que lleguemos de mejor manera a lo que nos viene. Entonces, piensen en una curva cualquiera en el espacio y estas cosas de acá son solamente características. Pero las características tienen unas fórmulas que, primero, no tienen que saber, o sea, pueden saber demostrarla, pero no tienen para qué saber demostrarla, las vamos a ocupar nomás porque es cosa de curso anterior. Si te preguntan en el control, ah, se tiene por diferencial, listo. Es materia que se debería saber, ¿ya? No es culpa suya, no es culpa mía, no es culpa del profe, es culpa de... Porque andamos a pata penal, es por eso. Ya, pero, la cosa es que son fórmulas, son fórmulas que describen ciertas cosas. Por eso también les recomendé ver la página de curva 122.140 del cálculo diferencial si quieren se las subo, se las puedo subir, restringas en las subo. Sí. Sí. Al final es algo que yo no debería ver, pero lo voy a ver porque necesito que estén bien contextualizados para el ejercicio y no voy a empezar cosas sin que tengan armas. Yo les voy a pasar primero una pistola y un cuchillo y una flor para que empiecen a atacar las cosas, ¿ya? Con la flor se gana todo, ¿ya? Eso. ¿Se entiende un poco mejor la idea de curvas? ¿Sí? Sí, sí, sí. Claro. Vamos a lo que nos compete. Esto sigue siendo parte del ejercicio anterior. Vean estos ejercicios con calma, no se sientan presionados en realidad como, oh, no voy a ver esto antes de la otra clase, no voy a caer en la rueda, no. Veanlo con calma, no lo dejen como para el día antes de la prueba porque no, pero veanlo con calma, ¿ya? Pero veanlo, eso me interesa, como que lo revisen, lo santé. Yo generalmente soy de hacer muchos, muchos, muchos ejercicios en la clase, literalmente muchos, así como que de repente hacía ustedes con tres ejercicios. No significa que yo voy a hacer los tres ejercicios en la clase, significa que les voy a entregar la arma con dos o tres ejercicios y ustedes van a poder hacer los ejercicios con los otros y me pueden preguntar claramente los ejercicios y cosas así. A ver, antes de ir a esto, ya no sé el recuerdo lo vamos a ocupar después, para ir a la matraca. Antes de ir a esto, quiero recordar, ah, estamos en modalidad online, como que normalmente ustedes me pueden hacer preguntas y es mucho más simple, me pillan tomando un café, me dicen, oye Pato, ¿cómo eres la curvatura de, no sé, la, bla, 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 y yo respondo. Pero ahora como estamos en modalidad online es más rápido, yo en lo personal no tengo ningún problema, en Steam casi se hace como un grupo de dudas, como solamente dudas, como que no metan spam, por favor, porque me aburro el spam de la vida, pero como un grupo solamente de dudas donde ustedes pueden preguntarme y entraría allí. Yo soy muy de uno responde cuando puede, de hecho, por eso creo que poca vez se responde la gente, pero si no, generalmente le respondo a los estudiantes y yo no tengo ningún problema, les puedo pasar mi número, ustedes pueden hacer un grupo y ahí como solamente para dudas, o como quieran, y funciona de la siguiente manera, yo les coloco la, o sea, ustedes mandan una duda y yo generalmente la duda del día la respondo a las 3 de la mañana y la respondo como listo, 10 mensajes de respuesta ahí, cosas así, el Steam casi hace eso como para funcionar mejor, porque por ejemplo un curso igual es como un poco arcaico, no significa que no ocupen cursos, pero igual es como un poco arcaico y cosas así, en cambio ya puedo agarrar el teléfono, le mando un audio y he explicado al bala, ¿se cacha? Sí, apaño. Sí, sí a todos. Se lo voy a mandar a alguien el número, bueno, todo el mundo lo van a leer todos, da igual, claro, por favor, no me manden mensajes privados a las 5 de la mañana, porque es justo en mi hora de tutor, yo duermo de las 4 a las 6, ¿ya? Pero no es eso, no ocupen mi número de mala manera, por favor, por favor, por favor, igual con el link, ¿no podemos mandarte memes? Sí, mándenme memes, soy feliz con lo menos, pero por ejemplo, el link también ahora, le doy un link fijo, porque es mejor para cuando se me jodió la gente o cosas así, siempre tengo villanos de otras secciones, entonces, no ocupen, no mal ocupen los links, no mal ocupen los números que les doy, al final eso es como, en cierto sentido, como el trato de confianza que hay entre nosotros todos, ¿entiendes bien? Ya, finalmente, después del mucho relleno que me mandé, del mucho texto que me mandé, perdón, hablo mucho, si se dan cuenta, hablo mucho, yo escribo poco, vamos con ejercicio, demos el ejercicio para poder entender un poco mejor esta cosa, al menos hoy día vamos a dejar cubierto todo lo que sería curvas y como estamos en semana 1, tengo, espérenme, dame un segundito, eso se está compartiendo, ¿cierto? Sí. Ya, como pueden ver, tengo más ramos que la cresta, entonces, a lo que voy con esto es que me comprometo igual, si no alcanzamos a ver lo de integración en varias variables, tengo los ejercicios listos, o sea, como desarrollado en mi mente, de integrar en varias variables, para que no saben integrar el 2, la integrar es triple, les voy a subir un desarrollo de ejercicio como muy, muy, muy explicadito o en volar un video, depende del tiempo, pero me puedo comprometer con alguna de esas 2, ¿la estica también eso? porque ahora claramente no alcanzamos porque hablé de la ley del principio. Sí, sí. Ya. Los que se acuerdan que estaban conmigo en el pasado o van a estar conmigo en el futuro, o no sé, se acuerdan que yo siempre me extendía con la auxiliar, ¿cierto? Y me pasaba, como que me duraban dos horas casi siempre, ¿cierto? Sí. Ya, resulta que ahora tengo otra auxiliar justo después de esto, así que cagó el plan, pero no significa que vaya a dejar las cosas a medias, siempre les voy a entregar las armas necesarias que tengan para los ejercicios. Eso, no sé qué más decir y ustedes no me quedan nada más. Pato, dime. Al final, Dijiste que iban a intentar cambiar el horario de Stauks. Yo lo voy a intentar hacer porque estoy como un poco cagado, pero sí, depende de ustedes también, yo les voy a subir una votación y si ustedes votan que no... Ah, no, claro, a mí me gustaría en verdad, pero... Porque en realidad también los horarios son todos como coordinados, entonces ahí como que podemos complementar... A mí personalmente no me gustaría que los miércoles a las 12 fuera la cosa. Como sé que es bloque protegido, pero ya no estamos en nuestra casa, o entonces... Claro, ahí hay que ver las opciones posibles, se va a hacer una pequeña votación que les voy a abrir y ahí podemos cachar. Generalmente, como que uno le tiene respeto al miércoles porque como que queda en caso de emergencia, no como para un auxiliar fija todas las clases, pero por ejemplo, justo en la semana del control, tienen prueba de jueves y estamos cachando todos hueas hasta la auxiliar y no sé, y estamos así, por ejemplo, claro, el miércoles, hagamos algo en miércoles para la prueba, listo, todos dicen que sí. Pero claro, como que sea, igual le tengo como respeto a esta vez de bloque por el tema de que es como también por salud mental y varias cosas más que son bastante importantes en realidad. Pero claro, ahí voy a poner la opción disponible para horario y vamos a hacer la votación, ¿ya? Vale, Ana, gracias. Por mi parte, que se cambie porque tengo tope y después de esto tengo que ir a una clase, así como verla solito, solo, solo y insolito, ¿ya? Eso. Vamos con la matraca, vamos con la última media hora de matraca de pana y va a funcionar también de él, ¿ya? A ver, dame un seguito, tengo la radiación, sí, ya, voy a quitarme la pantalla, voy a subir eso, ya, creo que me veo arrollando, sí, no sé, aquí tengo la cámara vendida para matracaer, pero es como para darle expresión a la cosa. Vamos a un problema de curvas, tenemos lo siguiente, tenemos una curva en el espacio, esto de acá al final me interesa que me... Pipe, te voy a silenciar, gracias, que te vaya bien, saludos a la mamá. Ya, listo. Tengo una curva en R3, es decir, tengo esta curva que es R, ahí, tengo R de T, donde esto de acá claramente pertenece a R3, ¿por qué pertenece a R3? Pato, siempre se ve cosas del bolsillo, porque tengo tres comitas, tengo dos comitas y son tres variables, no tengo ninguna otra justificación para eso, pertenece a R3, ¿ya? Luego de eso, puedo notar lo siguiente, puedo notar que es una curva en R3 y me piden calcular, calcule, la tangente, la normal, la curvatura y el radio de curvatura. Ok, calculemos todas estas cosas. Al final esto va a ser un poco matraca, pero entendamos bien lo que estamos haciendo. Esto de acá, ¿qué va a ser? Esto de acá, en un plano cartesiano, funciona bien, por favor, en un plano cartesiano, yo voy a poder decir lo siguiente, por ejemplo, acá tengo tres variables, rayos, pero da igual, lo vamos a arreglar claramente, porque yo puedo dibujar, listo, tres variables, era. Ya, tengo un plano de tres variables, no voy a definir cuál es cuál, porque aún no sé cómo está orientado, de hecho, está orientado con una variable T, y no una variable X, Y, Z, así que es otra parametrización, este no es el plano de R3 como el X, Y, Z, bueno, sí es el plano, pero como que tiene un cambio, no sé cómo, no funciona normalmente, no es como que un espacio, un espacio, un espacio, no, funciona de manera diferente, y la manera diferente es que funciona con estas ponderaciones de acá, ¿ya? Entonces, esto al final va a ser una curva, no tengo idea cómo es la curva, no van a saber cómo es la curva, así como al ojo, lo que podemos decir es como ya, o sea, es que es una curva, una curva, una curva, es una curva, es una curva, ¿cierto? Es una curva la cual va a tener, como primero, una variable T, entonces T como que va a estar metido acá, como de, no sé, de, voy a definir T, ah, pero T es mayor que 0, ya, T va desde acá hasta T, hasta T, ya, T es mayor que 0, listo, ¿por qué T es mayor que 0? Porque dice que es una partícula del tiempo, como funciona del tiempo, creo que no tenemos tiempo negativo todavía, podríamos tener tiempo negativo, pero Dark tiene otra temporada después, luego de eso, yo tengo una cierta curva, y de la curva yo quiero calcular la tangente, es decir, todos los puntos, los vectores tangentes de esto, durante todo esto de acá, el normal, que va a ser todos los vectores normales a esto, es decir, que me forman 90 grados por la superficie, en todos los puntos, la razón de curvatura, y el rayo, ok, vamos a calcular esa matraquita, eso, mientras, vamos con esto, tenemos el anunciado, voy acá, 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 esto es como una hoja carta, así como que le debería quedar bien, y esto le debería quedar no tan, por tanto, pero bueno, voy a intentar hacerlo ordenado, me he intentado ordenar esta opción, pero igual es como raro, así que voy a intentar hacerlo lo más ordenado posible, entonces, vamos a tener la pregunta 1, la pregunta 1, me dice, que tengo r de t, como vector r de t, va a ser igual a, si alguien me verifica, por amor de Dios, seno, seno de t, menos t coseno de t, coma, coseno de t, coseno de t, más t, seno de t, seno de t, coma t cuadrado, ¿no? Sí, coma t cuadrado, sí, ya, esto es la curva, esto va a darme como la forma, como que me va a estar describiendo, ah, ya, yo me muevo así, como que, ya, yo puedo moverme así, si varía el t, no sé, me voy para allá, me voy para allá, al final yo voy a poder graficar mi curva con t, tengo la mano del A, me cuesta más allá, ya, entonces, perdón el campito, entonces, entonces, yo tengo esto de acá, y vamos a intentar buscar estas cosas, pero estas cosas, hoy, ¿cuál será la interpretación gráfica de esto? No, ¿cómo puedo demostrar esto? No, solamente calculemoslo, ¿y cómo lo vamos a calcular? A punta, formula. ¿Qué me dice la intuición? La pinche intuición que siempre la intento desarrollar, intuición, teoría matraca, para los recuerdos de pasado. El vector tangente, va a ser la tangente, ¿qué es la tangente? La pendiente, en realidad, yo voy a tomar la derivada de la curva, en cualquier punto, y dividirla en su norma, entonces, al final, lo que yo voy a obtener acá, va a ser el vector unitario, que me daría la pendiente de la recta tangente de la curva en un punto, entonces, esto va a ser la tangente, va a ser un vector, es como un vector chiquitito, ¿cómo lo podemos ver? Vamos a decir, ah, ya, ¿qué va a ser la tangente? En este punto, en esta parte de la curva, va a ser un vector chiquito, chiquito, casi, va a ser un vector chiquito, un vector chiquito, que se llama tangente, que me va a dar la tangente a la curva en ese punto, va a ser un vector, soy chiquito, soy un vector chiquito, ¿ya? ¿Queda alguna duda de eso? No. Ya. Anotemos entonces eso, la tangente, me quedo muy flaco, le voy a dar más comida a ti. Esto acá. La tangente va a ser un vector, y está definido como, a ver, la derivada de esto de acá, de la curva, respecto a su tiempo, dividido en la norma, de la de esto de acá, respecto a su tiempo. De T. Listo. Esto de acá. Vamos a calcular entonces cada uno de estos tipos, para derivar y cosas así, lo voy a hacer rápido, pero si alguien tiene algún paso, o le pago como chucha y llegaste ahí, me retrocedo y lo desarrollo, ¿ya? La derivada, respecto a esto, al vector T, respecto a T. Ya. Primero, estoy en la cuestión de tres componentes. Nosotros sabemos que la derivada se comporta bonito, la derivada se va componente a componente, la diferenciabilidad, también es una característica, que la puedo tomar en el espacio producto, que se dice de esa forma, como las coordenadas de n variables, el espacio producto, y yo voy a hacerlo coordenada a coordenada. Como es coordenada a coordenada, vamos a derivar de pana, respecto a T. La derivada del seno, ya sabemos de antemano que esta cosa es coseno. La derivada del seno es coseno. La derivada de esto de acá es la derivada del producto, entonces, pero hay un menos afuera. Pero recuerden que la derivada generalmente cumple linealidad. ¿Qué es la linealidad? Es que saco constante y separo suma, entonces saco la constante, menos la derivada de esto de acá. La derivada del producto, veamos cómo queda. La derivada del producto va a ser primero la derivada de esto, la derivada de T va a ser uno, por el segundo sin derivar, luego más la derivada de, este sin derivar, por el segundo derivado, la derivada del coseno, menos seno, menos seno, menos seno de T, y listo. Esto de acá sería primera variable, primera variable recién. Vamos con la otra. La otra va a ser la derivada del coseno, menos seno para la casa, menos seno de T. La derivada de esto, vamos de nuevo a derivar el producto, entonces sería ahora más. La derivada de esto sería uno por seno de T, más T por la derivada del seno, que es coseno. Ahí. Le voy a hacer sumo ya, no le voy a hacer sumo, pero lo voy a escribir igual. T, voy a borrar esto, y voy a poner T coseno. T coseno. De T. Coma. Y la otra coma la voy a terminar abajo, ¿ya? Por tiempo, por espacio. Esto no está quedando tan bonito como yo creía, así que lo voy a hacer un poco más de sumo, a ver si puedo tener la letra un poco más legible. Y la otra, que sería derivar este cuadrado, me quedaría simplemente 2T. Y ahí va como la coma, Porque es la cacha. Esto de acá, ¿qué va a ser igual? Ordenemos esto de acá. El coseno me quedaría exactamente igual, me quedaría coseno de T menos. Ojo que acá tengo un menos, menos coseno, y menos adentro. Menos por menos, no le echamos de menos, es más. Entonces me quedaría coseno, menos coseno de T, más el seno de T, por T, coma. El otro, que me quedaría menos seno, menos seno de T, más seno, ah, pero se lo puedo simplificar 3. Ya. Menos seno, ese de acá, se va con este más seno, listo, se me va y me queda T coseno. T coseno de T, y el otro era 2T, listo, sigamos con nuestro vector. El coseno, disculpa, el coseno también, eso mismo te iba a decir. Bacan, 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 sí, que, que, no lo había agachado al tiro, seno de T, coma T, o seno de T. Si se dan cuenta, esto igual tiene bastante sentido, porque estoy sacando ahora la derivada de la parametrización, de la curva, respecto al tiempo. ¿Y cómo se va a comportar la pendiente de la recta tangente de la curva respecto a su tiempo? Va a comportarse como una función, porque depende de cada punto donde yo estoy parado. Listo. Tenemos esto de acá, que en realidad es un vector de R3, todo bien, todo bacán, y ahora vamos con la norma. Nos ponemos la norma, que es la norma de lo anterior. La norma, recuerden que... Perdón, me debería hacer dos, tres. Parece que te faltó una tía. Chao. Ya, ya, tranquilo, no lo hace. Ya, eso. Vacán, vacán, gracias por avisarme. Eso, chicos, ¿qué hay alguna pregunta, duda de esto? Por favor, si tienen dudas, háganla, toda pregunta es importante. También el pan con jamón es muy importante, con como dos cosas... ¿O no? Muy poco de ganas de parte. Pan con pan, listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Hay una pregunta en el chat que dice si la matraca es así de mecánica siempre o si hay profes crueles que hacen este tipo de ejercicios difíciles. Primero, profes crueles, da igual, no van a tener cabida porque va a ser coordinado completo, así que no hay problema con profes crueles, a menos que todos sean los profes crueles y se pongan de acuerdo. La matraca es así de mecánica, esto es introductorio, el curso en realidad, la matraca igual tiene como un poco más de sentido por detrás, como que se hacen los ciertos desarrollos por ciertas cosas. ¿Ya? No están tantas matracas. ¿Ya? Vamos con la norma de esto. La norma de esto, la norma de R, de T, dividida en T, va a ser la norma de esto de acá, pero una norma de algo en tres dimensiones. Como sabemos, vamos a ocupar primero la norma euclidiana, la euclidiana, euclidiana, porque estamos en un espacio bonito y siempre trabajamos estas cosas porque no es la aplicación en la vida real. Y la norma euclidiana va a ser raíz de cada uno de estos elementos al cuadrado. Entonces sería T al cuadrado seno cuadrado de T más T al cuadrado coseno cuadrado de T más 4T al cuadrado y con una raíz que no me va a quedar derecha que la estoy cocinando mucho. ¿Listo? ¿Ok? Con esta raíz y que en realidad todo esto de acá sabemos que yo puedo conservar esto de acá y me va a quedar como... Me va a quedar como... T al cuadrado factor de seno cuadrado de T más coseno cuadrado de T. Sabemos que esa es la identidad del círculo unitario respecto a la trigonometría. Entonces esto de acá siempre va a ser uno. Unazo. Entonces esto de acá queda en realidad como raíz de 5 T al cuadrado, lo cual va a ser igual a un valor absoluto de T con raíz de 5 multiplicado. Pero como sabemos el T es tiempo. Como el T es tiempo en realidad esto de acá va a ser igual a T raíz de 5. Listo. Tenemos ahora... Esto ojo que es la norma. Luego de eso tenemos el vector tenemos el vector este vector lo voy a destacar. Tenemos el vector el vector tangente y tenemos la norma del vector tangente. Entonces ahora juntamos la... Vamos a cocinar. Vamos a cocinar una rica tangente y ¿cómo va a quedar? Eso implica entonces que el vector tangente va a ser el cuociente de estas dos cosas. Entonces va a ser netamente como T es mayor que 0 estricto lo puedo simplificar directamente y me va a quedar seno de T coma coseno de T coma 2 por 1 partido en raíz de 5. Ya. Hasta ahí. Estimados y estimadas ¿qué hay alguna duda? Generalmente siempre se usa la norma Euclidiana ¿cierto? Sí, siempre siempre porque estamos trabajando en el RN. Bueno. Gracias. ¿Quién alguna duda con eso? Ya. No. Nada en el chat. Ya. Vamos a alcanzar a hacer muchas menos cosas de lo que tengo pensado. Lo voy a robar 5 minutos yo creo. Después tengo que crear la otra reunión. ¿Lo tengo creada? ¿Lo tengo creada? Sí, lo tengo creada. Sí, lo tengo creada. Sí, lo voy a robar 5 minutos más de como a las 4 o 5 y voy a terminar para poder descansar a hacer más. Tenemos el vector tangente. Vamos a ver ahora el vector normal va a ser exactamente la misma matraga. O sea, matraga parecida. ¿Ya? Porque ¿cómo se ve el vector normal? Le voy a subir el desarrollo. Tranquilos. Pero lo voy a explicar a grandes rasgos para poder tocar otro tema o otro punto que ni te ves como te recuerdo. El vector... Ah, normal. Normal, perdón. Normal. Normal. Ojo. ¿Cuál voy a ocupar? Izquierda o derecha pago por la crista ¿Voy a poder ocupar? El T. Porque tenemos todo en función de T. ¿Ya? El de acá, recuerden que es la parametrización ¿Cómo se llamaba? Natural. Y no la vamos a ocupar a priori que a menos que digan lo contrario. Normal. Vector normal va a ser el vector que conseguimos recién lo derivamos respecto a T y le sacamos su norma. Ay, pero no es tan difícil. Hagámoslo rápidamente para que quede clarito. Y lo otro ya va a ser matraga. Le voy a dejar propuesto lo otro. ¿Ya? Entonces, veamos ahora el vector normal. Vector normal va a ser tomar este vector va a ser ahí vector normal no vector normal va a ser tomar este vector derivada de esto de este vector respecto a T dividido en la norma. Al final siempre lo divido en la norma porque me interesa hacer unitario los vectores y para qué me interesa trabajar con un vector de tamaño 10 si puedo trabajar con el vector de tamaño 1 que lo genere. Siguen como superperdida en la materia, ¿cierto? como de curva y como lo estamos ocupando ¿cierto? Sinceramente. Bueno. Ya. Eso ocurre porque primero tienen una clase de como media hora de la mañana y tienen una pura clase del ramo así que es normal que estén cachando que estén como un poco perdidos pero lo que me importa es que vayan entendiendo como los conceptivos que voy diciendo y un poco la matrata y después la próxima semana vamos a cachar que vamos a estar todos mucho mejor parados incluyéndome porque estoy sentado no estoy parado ya va a estar mucho todos mucho mejor parados porque ustedes van a tener clases de electro van a tener más clases de C a y ahí van a cachar mejor como ah ya sabéis que para esto decía el pato ah por esto el pato dijo ¿ya? Hagamos esto derivamos el vector T respecto a la variable lo vamos a derivar al tiro porque somos bacanes aquí ¿qué me quedaría? me quedaría la derivada del seno que es coseno si me llevo con derivar porfa díganme no lo dejen así como pasar porque qué duelo y que hubieran en derivar otra vez ¿por qué estoy derivando solamente y no me importa lo que está afuera? porque la derivada tiene linealidad como tiene linealidad yo salgo constante esto es una constante entonces la derivada del centro la derivada del coseno es menos seno de T la derivada de cero cero la derivada de dos perdón cero por la misma constante y ahora esto de acá tú dividido en esto de acá que va a ser ahora la norma de esta cosa saquemos la norma de esta cosa la norma va a ser la raíz de seno cuadrado de T cada elemento al cuadrado de esto de acá ah perdón, perdón, perdón la norma de la derivada uff gracias la norma de la derivada este elemento al cuadrado coseno al cuadrado de T sí, coseno al cuadrado de T más este elemento al cuadrado que es un menos seno de T al cuadrado más cero cuadrado y eso bajo raíz y esto de acá que va a ser igual esto va a ser igual al mismo vector que teníamos arriba si se dan cuenta esto de acá es un uno como esto es un uno va a ser exactamente coseno al cuadrado menos seno ¿y la raíz de cinco no entra abajo? ¿la raíz de cinco? sí, en realidad es que son reales y son fracciones esto es como un número real y esto es como una fracción uno partido en algo es como que después que uno partido en cinco por el algo el algo es eso ¿ya? o sea, eso con raíz de cinco obviamente ah, poco a veces se bugea esta cosa y tengo como que a veces se bugea y como que tengo que salir a entrar pero bueno es parte de ya estamos marcando de pana y claro al final toma en cuenta de esto esto para acá es un vector lo estoy multiplicando por una constante que así lo puedo dejar fuera y lo estoy dividiendo por otra constante entonces al final estas constantes se pueden juntar ¿me cachai? ya sí pero ¿no deberíamos poner el uno partido en raíz de cinco también abajo? sí, ahí lo vamos a poner solo que estoy y se movió de para no, por favor ahí sí no, otra vez gracias raya infinita no sé por qué queda esa raya lo voy a intentar mejorar con la otra pero no había pasado con las clases anteriores ya, fino esto de acá me quedaría como cero el mismo vector claro dividido por uno partido en raíz de cinco y esto va a dividir en uno porque esto de acá es uno esto de acá es uno pero no lo vamos a tomar en cuenta oye, qué raro que esa raya es pesada ya, fino listo ahí tenemos el vector normal listo, lo tenemos los otros es decir la constante de cubatura y la constante de acá se obtienen de la misma manera solo que son puras normas por eso pierde la calidad de vector porque de hecho si vamos a la definición de esto la definición va quedando como claro la curvatura mira, son puras normas puras normas y la curvatura es uno partido en algo que ya es un escalar esto sería un escalar un escalar no nulo ya eso ¿queda alguna duda de eso, chicos? estimadas chicas sí yo tengo una dime es que sigo sin entender por qué cuando sacaste la norma no metiste el uno partido en raíz de cinco de la norma del ah eso 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 era a ver a ver a ver en efecto debería haberlo colocado gracias 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 eso lo debía haber usado de hecho y aquí lo tengo si no lo tengo acá no partí en 3 10 denme 1 step más de acá 1 partí de eso 1 partí de 5 cuadrado 1 partí de 5 1 partí de 5 si te si ya ok perfecto si si acá todo esto de acá debe haber ido multiplicado por un por un 1 partido en raíz de 5 y todo esto al cuadrado ya si gracias por eso de verdad eso no había ido entonces esto de acá me quedaría todo esto y todo esto me quedaría dividido en dividido en esto de acá que en realidad va a ser esto al cuadrado me quedaría 1 partido de 5 bajo raíz que va a ser tan que lo mismo y esto lo multiplico sin 1 me quedaría como 1 partido en raíz de 5 de nuevo si ahí sí cierto ya y ahí esto de acá se simplifica y quedaría el vector n como coseno de t coma menos seno de t gracias por ese detallito gracias por la pregunta o sea gracias por avisarme ¿ya? eso ahí sí ¿les queda alguna duda ahora? cabros cabros yo tengo una pregunta ¿qué quiere decir de la curva que la normal siempre apunte hacia la dirección 0 en z ¿qué quiere decir de la curva? que de hecho lo que quiere decir es esto y yo voy a tener bien tengo el gráfico perfecto gracias por la pregunta Gonzalo y mira quiere decir esto asumamos que este eje z este eje se va a hacer z de muy mala manera estoy abusando de la notación completamente este eje z entonces yo voy a tener todo esto de acá que va a ser el otro eje por ejemplo si yo tengo siempre cero en z significa que el vector el vector de la normal es decir todos los vectores normales que puede tener la superficie van a estar solamente puestos en este plano no van a depender del otro plano no dependen como variables no varían de hecho lo puedo dejar siempre acá como constante cero y siempre los vectores van a salir de acá por ejemplo voy a decir ya este va a ser el vector n1 n1 este va por abajo por ejemplo el otro va a ser el vector n2 ¿me cachai? al final lo que estoy diciendo es que siempre va a depender de este plano y no voy a tener una altura para ese vector solamente voy a hacer un vector en r2 en realidad porque voy a tener una variable constante va a ser el como al final cuando tenemos un vector por ejemplo en rn yo hago un corte un corte por ejemplo respecto a un eje eso voy a estar haciendo puedo hacer un corte respecto a un eje porque no me depende de él ¿sí? sí, sí, vale ya de para nada eso vamos tenemos eso de acá voy a hacer ahora el p2 el p2 y lo otro lo voy a dejar voy a dejar propuesto eso voy a dejar propuesto ya tengo el desarrollo de eso lo tengo más rechado y todo se lo voy a a ver se lo voy a llegar en látex se lo subo a la tarde en látex el propuesto ¿pato? dime eso último que dijiste que se cortaba el plano es como lo que dijo el profe en la mañana de las de nivel sí, eso curva de nivel esa es la definición formal el cortar el plano es un concepto que yo manejo en mi cabeza las curvas de nivel al final son tener una curva y decir ya ¿sabes qué voy a cortar en esta altura? ¿y qué me queda de la curva que yo tenía? por ejemplo si tengo esta curva sí voy a tomar la curva pero puedo dibujar si es puro en tránsula ya por ejemplo si tengo una curva así y yo la hago no sé por ejemplo tengo esta curva en varias variables y yo por ejemplo hago un corte en un plano en este plano voy a tomar clases de dibujo batería haciendo estas clases y por ejemplo lo que me dice esto es esto y yo voy a poder cortar por ejemplo la superficie en esta línea de acá que la voy a marcar por ejemplo claro y ahí corto la superficie y me interesa solamente cómo se parametriza la superficie en esta línea de acá porque es un corte de un plano me dedico a estudiar una dimensión menor a la que yo estoy trabajando por ejemplo esto de R3 y un plano yo estoy trabajando en R2 y me es más fácil porque me es más familiar ¿se cacha? sí, sí, gracias ya a ver vamos por acá y vamos con la P2 la P2 ¿qué me dice? P2 voy a intentar ordenar después el PDF no me gustó cómo quedó un cubo desordenado pero vamos a ir mejorando eso conforme vayan a las funciones las clases para que entendamos un poco cómo funciona esto en realidad me dice demuestre que una curva sin curvatura corresponde a una recta primero ¿qué carajo es la curvatura? la curvatura ya sabemos cómo se define es la norma de la norma de de R3 curvatura aquí curvatura vector tangente dividido en la norma de el vector velocidad o sea la derivada ya la norma del vector la derivada del vector tangente derivado de T respecto de T la norma dividido en otra norma del vector del vector R de T dividido en T ya eso va a ser la curvatura por definición ojo que es toda una K como más feita o más bonita es como así ¿ya? eso es la curvatura pero me dice que cuando ¿qué me dice el ejercicio? me dice demuestre ojo es por dentro lo que me están diciendo me están diciendo tengo una curva demuestre una curva sin curvatura mi curva ¿dónde está? ya no es una curva es una recta me dicen que siempre va a ser una recta eso queremos probar ¿y cómo lo vamos a probar? lo vamos a probar ahora ¿ya? ¿qué me dice? que la curva no tenga curvatura que la curvatura es igual a cero eso quiere decir que no tenga curvatura como tengo un pociente igualado a cero lo de arriba debe ser directamente cero entonces esto de acá implica a que la norma de t de t sea derivado de t sea igual a cero sea igual a cero ¿pero qué significa esto? esto es una norma y la norma la norma como ustedes lo pueden recordar de ese bebé si no da igual lo recordamos cumple nulidad nulidad la propiedad de nulidad me dice que si la norma es igual a cero implica que lo de adentro es igual a cero eso es la unidad recuerden que siempre yo digo los nombres raros de las cosas pero lo pueden saber como ah propiedades igual a cero ¿qué quiere decir esto de acá? yo tengo una pura variable y nosotros tenemos unos golazos que podemos aprender que aprendimos con el pato del pasado el pato que era un más joven respecto a esto vamos a decir acá voy a implicar voy a integrar voy a integrar respecto a dt ¿qué ocurre si yo integro respecto a dt? me quedaría entonces la integral de acá voy a dejar esto la integral de d t dt dividida en dt va a ser igual a la integral de cero de t ¿ya? ¿pero qué sabemos nosotros? primero una integral indefinida de un polinomio de grado cero ya sabemos que esto de antemano va a ser c una constante c que pertenece a r siempre es importante definir dónde pinche está la constante y luego de eso ah ya esto de acá la integral de esto la integral de la derivada la integral de la derivada sabemos que directamente va a ser la primitiva o la función directamente no tenemos ningún problema estamos asumiendo que la función es muy bien portada es continua es todo lo que queramos de hecho una curva en una función continua entonces va a tener integrable va a ser criterio de integrable además de eso como la como la la función tangente se define a través de la función de la curva no tenemos ningún problema y esto va a estar bien definido aquí en el momento que ustedes en el control ponen está bien definido no tienen para qué justificarlo tanto está bien definido ¿ya? los argumentos más bonitos son para diferenciar pero el curso de diferenciar ya lo pasamos luego esto de acá me dice entonces que el vector t de esto de t bueno el de t de más eso va a ser igual a una constante c luego ¿qué voy a hacer yo? esto acá tiene una definición ¿cuál es la definición de esto? esto implica que esto va a ser la derivada de r de t respecto de t dividido en su norma dividido en dr de t respecto de t dividido en su norma y esto va a ser igual a c ¿cierto? pero ¿qué ocurre? esto de acá ¿qué es? es una norma pero es algo más ¿quién se adelanta a decir qué es? vamos ustedes pueden chicos ¿qué es una norma? ¿cómo? ¿un número? ¿un número? una constante tiene que escalar entonces a esto de acá le vamos a llamar le vamos a llamar Pucho que Pucho ya se dijimos que era para tomar lucha datos random pero bueno le vamos a llamar Pucho para que quede mejor le voy a llamar P la constante P un P real porque sabemos que esto de acá la norma siempre llega a una función es un operador lineal la norma se define como un operador que siempre llega a R o sea perdón llega al espacio de llegada pero en este caso R entonces pasa a una constante y vamos a decir lo siguiente esto de acá implica que de nuevo D de R de T dividido en de T va a ser igual a qué va a ser igual a C por P lo cual pertenece a R luego de eso vamos a integrar nuevamente respecto de T y eso ¿qué implica? que integremos respecto de T va a implicar ahora lo siguiente va a implicar voy a ponerlo acá esto va a implicar que ahora la curva R de T va a ser igual a la integral de esto la integral de una constante pero la integral de una constante nosotros ya sabemos algo va a ser T por la constante P más otra constante que le vamos a llamar alfa coma con C coma P coma alfa perteneciente a R y listo ¿qué acabamos de decir? acabamos de decir primero estas dos constantes ¿qué acabamos de decir? ¿llegamos de qué? recapitulamos la idea yo dije que la curvatura de la función la curvatura de la curvatura era cero si la curvatura era cero ¿qué no implicaba? a través de que era cero después de un desarrollo algebraico bla 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 llegué a que la curva yo la puedo describir de esta manera ¿pero esto qué es? la variable T por una constante más el alfa significa que es una recta listo demostramos que una curva sin curvatura siempre va a ser una recta sin importar donde yo esté trabajando eso ¿queda alguna duda con esto? ¿voy a escribir la conclusión? luego ¿pato no bastaba cuando llegaste a que el vector tangente era constante ¿no bastaba con eso? sí pero quería mostrarlo más evidente esto es como porque aquí llegaste literalmente a la curva la curva es esta viejo como que ahí está diciendo ah ya pero estoy concluyendo algo de todos los vectores de todas las curvas en general pero claro lo que inicias es cierto pero se ve un poco más explícito acá ¿sí? sí sí toda la razón vale gracias luego una 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 curva una curva sin curvatura sin curvatura es recta ya ¿queda alguna duda de esto chicos? chicas ya estimados y estimadas estoy muy 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 feliz del primer auxiliar en realidad hablé mucho pero porque tenía que recordar recordar muchas cosas voy a ordenar este pdf para que quede un poco más ordenado se los voy a compartir de todos modos así que tranquilo voy a matraquear los otros ejercicios se los voy a subir o ahí podemos ver cómo lo vamos a hacer lo vamos a intentar ver al menos este de acá y el de integrales que seguía que era un integral de varias variables para recordar integrales en varias variables para los que no lo hayan visto y vamos a ocupar fubini y otras cositas ya pero tranquilo lo vamos a ver en su tiempo ahora se nos acabó el tiempo tengo que ir a otra auxiliar eso gracias por venir nos vemos en la próxima que tengan una muy buena semana un abrazo gigante a todos y eso participen en sus clases participen en el foro háganlo del grupo de whatsapp y después me agregan a mí como quieran y eso les queda alguna duda a alguien a algo ante cualquier duda recuerden yo tengo el correo respondo a las 5 de la mañana pero respondo y eso no se queden con dudas me atraquen harto disfruten su primera semana harto ánimo pasos senestres son secos no lo olviden y eso cuídate pato hermano chau chau pato buenas gracias muchas gracias chau 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 pato chau pato chau pato chau nos gustaría ser grande chau pato chau chau descansen adiós